Iniciamos en podcast, sí, y de inmediato hablamos de Cristiano Ronaldo, y es que Cristiano Ronaldo, al igual que Leo Messi, tendrá la oportunidad, este próximo partido ante Suiza, de marcar en estos octavos de finales de la Copa del Mundo, Qatar 2022, Portugal se enfrentará ante Suiza, su próximo partido en estos octavos de finales, por el boleto a lo que serían los cuartos de finales de esta Copa del Mundo, y Cristiano Ronaldo está listo para volver, sí, está listo para hacer historia, la prensa portuguesa lo apunta, Cristiano Ronaldo marcará en estos octavos de finales y hará historia en esta Copa del Mundo. Por otra parte, tras la reciente derrota de Brasil, este, con ausencia de Neymar, la propia selección, este, lo directivo, el seleccionador de Brasil acaba de confirmar que Neymar estará, sí o sí, en estos octavos de finales de la Copa del Mundo, Qatar 2022, tal y como lo apunta por aquí Fabricio Romano, el seleccionador brasileño, y te confirma que Neymar jugará contra Corea del Sur, sí, estará disponible en Qatar 2022, esta tarde entrena con nosotros, si todo sale bien, Neymar jugará. Por otra parte, batacazo de Van Dijk, sí, el defensa de Países Bajos, este, ha lanzado un dardo, eh, literalmente en contra del Manchester United, ante los tantos rumores del supuesto fichaje de Cody Gappo, que podría estar llegando al Manchester United o a otro de los grandes clubes, este, europeos, pero Van Dijk, durante una rueda de prensa, dijo lo siguiente, ¿están el Manchester United y el Real Madrid al mismo nivel? Sin faltar el respeto, pero no, en lo absoluto, dejando bien claro que Cody Gappo, debido a su nivel futbolístico, no está para llegar a un club como al Manchester United, sino como al Real Madrid. Por otra parte, el ex-entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, dice que no quiere ser seleccionador de ninguna selección, mucho menos de la alemana, prefiere continuar en el mundo de los clubes, tal y como lo apunta por aquí este diario, dice Thomas Tuchel ha descartado la posibilidad de dirigir la selección alemana, el preparador Germano afirmó que no quiere dar el paso como seleccionador y que quiere continuar a nivel de clubes. Por otra parte, hablemos de Suiza, sí, que se enfrentaría a Portugal, uno de sus jugadores, conocido como Sakiri, ha pronunciado ante este partido y dijo lo siguiente, esto no es la Liga de Naciones, le ha enviado un dardo directamente a Portugal y a Cristiano Ronaldo, tal y como lo apunta por aquí. El futbolista suizo, Sendal Sakiri, analizó el duelo que se viene contra Portugal de los octavos de finales de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. El jugador dice lo siguiente ante la dificultad del duelo y dejó claro que no hay comparación con una a la otra. Dice bien claro, esto no es la Liga de Naciones. Dice bien claro, esto no es la Liga de Naciones.